Ya me metí a las puertas de un palentero Un año y no llegaba, y se lo mostró a la gente También pasar de dinero Que estaba una pelea muy fuerte Ya con aguas calientes Donde el fin se celebraba Cuando hoy llegó aquel viejido Con la virtud descargada Se detestaba en el cuero Una bella extraordinaria Hasta aquí fue muy degustado Un hombre se levantó Le dijo el reino maldito De quitar el orgullo 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 De quitar del orgullo De quitar el orgullo De quitar el orgullo De quitar el orgullo Lo que suDelete cayó